Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola Natacha, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alfredo? Muy bien. Contame qué tenemos hoy. Hoy tenemos dos emprendedores con proyectos muy interesantes. Por un lado tenemos a Adrián Troviano con Acier Mendoza. Y por otro tenemos a Gustavo Gioacchini que nos trae un dispositivo de protección sísmica. Muy interesante para Mendoza que es una zona sísmica. Vos desde tu casa sabés que podés contarnos tu proyecto, animarte, escribirnos un mail a proyectos arroba tumejoridea.com.ar o ingresar a nuestra página www.tumejoridea.com.ar donde estarán subidos todos los proyectos y las ideas que están siendo emitidas. Pero me parece muy bien. ¿Te parece entonces que conozcamos a los emprendedores? Pero claro, estoy muy entusiasmada. Quiero conocerla. Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Podés enviarnos tu mejor idea. proyectos arroba tumejoridea.com.ar Podés seguir el avance de todas las ideas o proyectos presentados en el programa ingresando en www.tumejoridea.com.ar Todos hemos tenido en algún momento una idea que no pudimos concretar. Ahora es el momento. Este es el programa. Vos desde tu casa y el jurado elegirán cada semana un finalista. Y cuando termine el ciclo, el ganador será acreedor a 500.000 pesos. Lorenzo Nieva. Licenciado en Economía. MBA con orientación en evaluación de proyectos. Desde su gestión a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Empleo, en el Gobierno de Mendoza destacamos el diseño de políticas públicas con articulación público-privada. Silvana Viajioti. CEO SB, Congresos y Eventos. Y SB Turismo, con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Ganadora de premios internacionales por sus estándares de caridad. Julián Benzadón. Magíster en Dirección de Empresas. Director de Operaciones de Endivore Cuyo. Desde hace más de 12 años, se desempeña en diferentes organizaciones del tercer sector en Francia, España y Argentina. Hola, mi nombre es Adrián Trobeano. Soy ingeniero civil. Tengo 37 años. Hola, mi nombre es Gustavo Chiaccini. Yo soy doctor en Ingeniería. Trabajo en la Universidad Tecnológica. Estoy casado. Tengo dos hijas. Tengo dos hijas. Soy casado. Y el emprendimiento que vengo a presentar se denomina ACIER Mendoza. Vengo a presentar un proyecto en el que estamos trabajando, que es el diseño y fabricación de un dispositivo de aislamiento sísmico. ACIER Mendoza es una empresa que se dedica al corte y doblado y armado de barra de acero para la construcción. Lo que nosotros queremos con este proyecto es poder fabricarlos con tecnología local. La tecnología local la tenemos hoy por hoy. Entonces poder bajar el costo de esos dispositivos y que puedan ser empleados masivamente en nuestro país. En obra se mide todo en tiempo, lo cual una obra en menos tiempo la haces, más beneficios van a tener. Un apoyo económico para poder construir los moldes para la fabricación de estos aisladores, fabricar los aisladores y equipar el laboratorio de la universidad con lo necesario para poder ensayar estos dispositivos. Lo que me motivó primero es el premio y después tratar de captar unos posibles inversores. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Toma Bonacqua. Una buena idea. Adrián Troviano. 37 años. Ingeniero civil. Casado. Dos hijas. Responsable de Asia Hermendoza. Arrancó a mediados del año 2016. La empresa se dedica al servicio de corte, doblado y armado de barras de acero para la construcción. Solicita 560 mil pesos para la compra de maquinaria de alta producción, inversores que aporten capital para la compra de acero y un galpón donde instalarse. En ambos casos ofrece un porcentaje sobre las ventas. Lo que más me motiva es tratar de seguir creciendo en la empresa. Entonces la idea es empezar a apostar un poquito más a nivel nacional. Estamos hablando de San Luis, San Juan, Buenos Aires. Entonces para eso la idea es la compra de una maquinaria de alta producción que para eso poder estar al alcance de la circunstancia. Entonces la idea es apostar a la compra de un galpón o en su efecto un alquiler. La idea es tratar de comprar. Así que eso también estaría bueno a los efectos de inversores también. Más que nada ese es el proyecto. Recibimos ahora a nuestro especial jurado que nos acompaña. Silvana. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer tenerte nuevamente aquí. Julián. Alfredo. Lorenzo. ¿Cómo estamos Alfredo? Bienvenidos los tres. Vamos entonces en este momento a recibir, si les parece, a nuestro primer participante. El señor es Adrián Troviano de Acier Mendoza. Adrián, bienvenido. Un placer tenerte por aquí. Te puedes poner por allí. Y tendrás, Adrián, el desafío de convencer a nuestro jurado de que tu idea es la mejor. Hola. Hola, Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? 60 segundos. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Adrián Troviano, soy ingeniero civil, recibido de la Universidad Tecnológica Nacional. Nos dedicamos al servicio de corte doblado y armado de barra de acero para la construcción. Fabricamos columna, tabiques, vigas, lista para hacer hormigonada en obra. Con este proceso aceleramos los procesos constructivos, lo cual le damos una propuesta de valor a nuestros clientes, que es tanto como cero desperdicio, colaborando un poquito con el medio ambiente. Y también, el tema vuelvo a ser reiterativo, la aceleración del proceso constructivo. Ese es el proyecto en sí que tengo. Básicamente, perfecto. Muchas gracias por tu exposición. Y ahora, las preguntas del jurado. Bueno, empezamos con Lorenzo. Adrián, bienvenido. Muy interesante el proyecto que estás planteando. Te quería consultar, si fuese yo una empresa que va a contratar tus servicios, me comentaras un poquito cuál es el ahorro en términos económicos que tendría por hacer el doblado en otro lugar que no sea en obra. Bien. Las ventajas. Perfecto. Bueno, los beneficios son amplios. Voy a tratar de ser un poco reducido. Como decía recién, tenemos el primero, que es cero desperdicio. También el tema de, al ser nosotros una planta, industrializamos el producto, lo cual podemos bajar los costos. Otra manera que tenemos el tema de jornales, que por ahí son jornales en obras que se pierden mucho, lo cual es, bueno, acá ya se paga un producto, lo cual se paga por kilo y ya tenemos un precio conocido. Ese sería la importancia. Y la otra es el tema de ir entregando con entregas pactadas. Eso es un beneficio muy grande a los efectos de poder cumplir los tiempos en obra. Perfecto, Adrián. Muchas gracias. Silvana. ¿Cuál sería el salto cualitativo que querés dar para que tu empresa se convierta en lo que soñaste? Bien, perfecto. El salto que ahora se quiere dar con una compra en maquinaria de alta producción, cosa que podamos insertarnos en el mercado nacional. Actualmente estamos en Mendoza, lo cual tenemos, actualmente tenemos una nómina de 30 empleados. Estamos sacando aproximadamente casi dos toneladas diarias. Y bueno, el salto sería ampliarme a nivel nacional. Perfecto, muchas gracias. Mi pregunta... Todo, Julián. Perdón, gracias, Alfredo. Mi pregunta justamente iba con eso. Pero, ¿cómo te imaginás vos la escalabilidad de esto que es algo tan industrial, no? Porque me imagino que acá, sí, Mendoza lo estás resolviendo porque podés abastecer o dar servicios a las construcciones de acá cerca. Pero, ¿cómo te imaginás brindando el servicio, no sé, en una provincia como en Misiones o en algo como en la Patagonia, por ejemplo? El servicio, nosotros arrancamos este servicio en el año 2016. Y hemos tenido una muy buena aceptación de nuestros clientes. Eso significa que da para seguir invirtiendo y apostando a este proyecto a los efectos de que la recompra que tengo de los clientes es del 100%. ¿Qué significa? Que el que me compra, me sigue comprando y me sigue comprando. Entonces, si yo me voy un poquito a lo que es a nivel nacional, creo que voy a poder obtener mucho más beneficio y, bueno, voy a poder cumplir con la demanda... Esa está clarísima. Lo que quiero es que si me podés detallar un poquito sobre cómo vos hacés para llegar a una provincia tan lejana. Siempre es desde tu planta acá en Mendoza, ¿no? Bien. Bien. Hay dos ideas. Una de las ideas es hacer una base en Buenos Aires, lo cual hay que tener un centro de distribución. Bien. Y la otra idea es directamente sacar el producto de acá terminado en camiones. Perfecto. Muchas gracias. Gracias al jurado por sus preguntas. Muy interesantes. Muy interesante tu proyecto también. Y luego, en la votación, volvés. Ok. Un placer. Bueno, gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias, Adrián. El proyecto que acabamos de ver se trata de Adrián Troviano. Su proyecto se llama Acier Mendoza y consiste en la fabricación de barras de acero, de corte y doblado de acero, para favorecer a la construcción, sobre todo de viviendas aquí en Mendoza y en el país. Él recalca como uno de los beneficios la reducción de costos, la reducción de tiempo en la construcción, también la reducción de accidentes laborales, que son puntos muy importantes a tener en cuenta. Veremos si el jurado lo valora y qué decide. En el próximo bloque vamos a escuchar y a ver el próximo proyecto muy interesante también, que se trata de Hiokini. Él va a presentar un dispositivo de aislamiento sísmico, también pensado y trabajado hace seis años para las construcciones cuando se está construyendo una vivienda o un edificio. Ahora sí, voy a recordarte, podés ingresar a nuestra página www.tumejoridea.com.ar y conocer todas las ideas y los proyectos que se están emitiendo para apoyar, para elegir, para invertir, por qué no, o para asociarte también. Nos vamos a un corte y después vemos el segundo proyecto. Gustavo Joachini, 39 años, casado, dos hijas, ingeniero civil, doctor en ingeniería, docente investigador de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad de Regional Mendoza. Está trabajando en el diseño y desarrollo de un nuevo dispositivo de protección sísmica para estructuras y viviendas de interés social. Para eso necesita 450 mil pesos, para la construcción de un nuevo molde, apoyo técnico y compra de equipamiento para la realización de ensayos en el laboratorio de estructuras. Dicho equipamiento formará parte del laboratorio del Ceredetec de la UTN. Bueno, hola, mi nombre es Gustavo Joachini, yo soy doctor en ingeniería, trabajo en la Universidad Tecnológica. Los dispositivos de protección sísmica consisten en dispositivos que filtran la aceleración de un terremoto, atenuando los efectos sobre las construcciones. Y vemos que nos estamos quedando mucho, no solo comparados con países desarrollados como China o Japón, sino con países de la región como Chile, que ya tienen muchos edificios y construcciones con este sistema de protección sísmica. Entonces necesitamos comprar equipamiento para la realización de estos ensayos y todo lo que conlleva el utillaje para poder efectuar esos ensayos. Recibimos entonces a nuestro segundo participante, Gustavo Joachini, con su dispositivo de protección sísmica. Buenas, Gustavo, placer tenerte por aquí. Te podés poner por allí. Y entonces, en 60 segundos tendrás el desafío de convencer, seducir a nuestro duro jurado de que tu idea es la mejor. Vamos. Bueno, buenas tardes. Bienvenido. El diseño de los dispositivos de protección sísmica básicamente consiste en colocar este dispositivo entre la fundación de la estructura y la superestructura para evitar los daños que produce un terremoto en distintas construcciones. Nosotros lo hemos encarado en esta etapa para viviendas de interés social. Estos dispositivos se fabrican a nivel mundial, son muy utilizados, inclusive en la región, en el país de Chile, también se han utilizado en muchos edificios, pero todavía en nuestro país no son altamente utilizados. Entonces, lo que nosotros buscamos desde este proyecto es que bajemos el costo de la fabricación de estos dispositivos para que sean empleados masivamente en nuestro país. Entonces, desde la Universidad Tecnológica que llevamos a cabo este proyecto, hemos ensayado ya ocho prototipos, los que también los fabricamos, obviamente, bajo el proyecto este que les comentaba recién, y ahora buscamos ampliar esto y hacer 12 prototipos más. Perfecto, Gustavo. Muy amable. Muchas gracias. Me queda un poquito corto. Ahora la ronda de preguntas del jurado. Muy bien, muy bien. Bien. Lorenzo. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por tu exposición. Creo que, obviamente, Mendoza, siendo una provincia que está, digamos, en donde sufrimos todo lo que es tema de sismo, el proyecto toma relevancia. Quería saber si en los estudios que están haciendo, además de desarrollar el prototipo y el funcionamiento del prototipo, tienen en cuenta una proyección de la construcción que puede venir en los próximos años donde podría este proyecto ser utilizado. Es decir, ¿tienen en cuenta cuántas casas se pueden llegar a construir? Casa, edificio, digo, construcción en general. No, no. Es un proyecto que tiene que explotar todavía en la provincia de Mendoza. Sabemos que Mendoza es una provincia que está ubicada en el oeste argentino, donde tenemos la mayor peligrosidad sísmica del país. Y entonces, por eso estamos apuntando a que estas técnicas nuevas, dentro de todo en la ingeniería, puedan ser aplicadas en nuestra provincia. Porque vemos que nos hemos quedado... ¿Casa y edificio? En casa y edificio, sí. Nosotros ahora, desde este proyecto, estamos apuntando más a las viviendas porque, bueno, la tecnología que hoy tenemos en la provincia no nos da como para fabricar a gran escala estos prototipos. Entonces, bueno, empezamos dando el primer paso. Es un prototipo que resiste bajas cargas. Entonces, lo aplicamos o está pensado para aplicarse en viviendas o departamentos de dos niveles, tres niveles. Muchas gracias, Gustavo. Muy bien. Silvana. Mi pregunta tiene que ver con... El render es perfecto porque nos explica, es muy explicativo en función de... Que acompaña toda tu descriptiva. Pero tiene que ver con cuántos equipos de estos vos tendrías que vender para que tu modelo de negocio fuese sustentable. Bueno, nosotros hoy por hoy estamos en la etapa de hacer este prototipo diferente a los que hoy existen comercialmente en el mundo para poder generar una nueva patente. Estos dispositivos hay que ensayarlos a cada uno de ellos y nosotros apuntamos a que esto pueda masificarse y utilizarse, por ejemplo, en la construcción de barrios de interés social y tener ya un grado de protección sísmica importante en las construcciones. La pregunta es, Silvana, ¿cuántos? No, lo que pasa es que lo más caro de estos dispositivos es el molde. Entonces nosotros para amortizar ese molde tenemos que fabricar en serie. Nosotros tendríamos que ya tenerlo seriado y esto podría ser una cantidad... Estás en etapa de investigación y desarrollo. Estamos en esa etapa de investigación y desarrollo. Bien, que todavía no tenemos plan de negocio. No, no hay un plan de negocio definido, pero sí, bueno, la idea es hacer conocer la idea y que tanto los empresarios desde la Cámara de la Construcción o desde el gobierno de la provincia se interesen en este tema. Julián. Me queda muy poco tiempo, 4, 5, 3, 2 segundos, así que te agradezco mucho la exposición. Muchas gracias, un buen curado. Gracias, un aplauso. Gracias. Gracias. Te vemos en la votación. Muchas gracias, Gustavo, por tu exposición. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua, una buena idea. Gustavo Gioacchini, él es el creador del dispositivo de aislamiento sísmico. En una de las zonas con más peligrosidad sísmica del país, como es Mendoza, resulta muy interesante este proyecto. Veremos cómo le va en el próximo bloque, donde se decidirá quién es el ganador de estos dos emprendedores el día de hoy. Vos recordá que podés mandarnos tu idea, tu proyecto, escribirnos un mail a proyectos arroba tumejoridea.com.ar o a través de nuestra página, conocer las ideas que ya están siendo emitidas en www.tumejoridea.com.ar Vamos entonces a recibir a nuestros participantes para el momento fundamental de la votación. Adelante entonces, Adrián y Gustavo. Nuevamente, un placer tenerlos con nosotros. Gracias. Para un momento tan importante como es la elección del ganador del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿El jurado tiene algo pendiente? A ver. Yo me gustaría que no me dejaron preguntar... Bueno, el jurado es así, es complicado. Sí, sí, bastante para ahora. Mis compañeros del jurado no me dan mucho tiempo, así que cortito. ¿Cuál crees vos que es tu diferencial más importante respecto a lo que vos hablabas de lo que hay hoy en la competencia en Chile, en Nueva Zelanda, que me habías dicho también? Lo que pasa es que hoy por hoy con esos dispositivos que hay que importarlos, el costo es muy elevado. ¿Tu diferencial sería el costo? Exactamente, hacerlo de bajo costo para que puedan utilizarse masivamente en la provincia, en el país. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena pregunta, cortita. Silvana. Mi pregunta para Adrián. Adrián, vos dijiste que tu producto acelera los procesos de construcción. ¿En qué porcentaje los acelera? En porcentajes de aceleración te podría decir en un 100%. ¿Por qué vos decís un 100%? A los efectos que yo tengo, la estructura no es que yo sea un supersónico ni que tenga la máquina ultra desarrollada, sino que yo estoy trabajando con mucha antelación y mucha preparación previa. Entonces, eso es lo que permite a mí llegar al momento justo de necesidad de obra. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias al jurado por sus preguntas y ahora el momento culminante de la votación. Julián, nos convidas con la votación para el señor Adrián. Adrián, felicitaciones por el proyecto. Mi puntaje para vos es un... Bien, entonces Julián califica a Adrián con un 7. Silvana. Adrián, yo le apuesto a tu proyecto, a la escalabilidad del proyecto y al empleo en la Argentina. Y tu proyecto tiene un gran potencial en este sentido. Mi puntaje es un... Bien, Silvana entonces le da un 8 a Adrián. Finalmente, Lorenzo. Adrián, felicitaciones. Siempre es importante, emprendedores, que estén buscando la eficiencia en el uso de los recursos. Me hubiese gustado que... O también es un potencial a desarrollar en el futuro. Por ejemplo, concretamente cuando te sentás con los empresarios y tenés que convencer que nos digas cuánto es el ahorro en términos económicos de usar por metro cuadrado, definilo vos. Mi puntaje final es un... Bien, para Adrián entonces final, puntaje 8 de Lorenzo. Y el puntaje final de Adrián, para que se lo lleve en la cabeza, 23. Recordalo. Vamos a ver si Gustavo puede superar ese 23. Buen número, muy buen número, muy buenas calificaciones de jurado. Vamos entonces a elegir los números que corresponden a Gustavo. Julián. Gustavo, lo mismo. Lo que le dije también ahí a Adrián. Excelente lo que estás haciendo. Me parece que para todo lo que es la zona de acá de Mendoza y la zona oeste del país, que están castigadas con los sismos, me parece que tiene una proyección enorme. Mi puntaje para vos es un... Bien, Julián vota por Gustavo con un 7. Silvana. En esta oportunidad voy a bajar un puntito porque todavía quiero apostarle a lo que es la generación del empleo genuino, que es lo que hoy necesitamos en Argentina. Mi puntaje es un... Silvana entonces le da un 7 a Gustavo. Gracias Silvana. Lorenzo, cierra la cuenta. Gustavo, felicitaciones. Creo que lo mismo que Adrián, emprendedores que estén trabajando en problemáticas, y en este caso para la provincia, hay que alentarlos. Creo que además del desarrollo del prototipo como estás haciendo, es muy importante entender que necesitas un mercado para este proyecto. Y quería saber si ya tenías un número de dónde podía ser instalado este proyecto. Creo que podemos potenciar un poquito por ahí. Mi nota final entonces va a ser un... Bien, Lorenzo, nota final para Gustavo, un 8. Por lo tanto, si las matemáticas no me engañan, el ganador es el señor Adrián Troviano. Muchas gracias, un aplauso. Un placer tenerlo de estar acá. Muchas gracias por todo. Realmente, muy buenos proyectos los dos, así que les agradecemos. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Adelante, muchachos. Adelante. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Entonces, cerramos este programa que fue realmente muy interesante, Natacha, porque hemos visto dos proyectos, el de Gustavo y el de Adrián. Me gustaron mucho, ¿no? ¿Quién sabe de negocios acá? ¿Quién es el capo, el que conoce de negocios, el coach? Si yo conozco de negocios y soy coach, usted es un experta en moda. Ay, muchísimas gracias por el piropo. Agradezco de paso a Review y a que me viste, miren, lo que se usa ahora, este color rojo pasión, y a Jesús López que me peina. Muy bien. ¿Nos vamos? ¿Llegamos al final? Llegamos al final sin olvidarnos de recordarle a los televidentes que en Tu Mejor Idea podrán presentar sus proyectos y participar en este programa. Y ¿sabés qué? También es importante resaltar que todos ganan en este programa. Muy buen punto. Porque todos los proyectos que son emitidos están subidos y disponibles en nuestra web en www.tumejoridea.com.ar para que vos desde tu casa puedas invertir, puedas apoyar, puedas contratar sus servicios, por ejemplo, o comprar sus productos. No solo ganan los que participan y salen finalistas, sino todos los proyectos que están en nuestra plataforma web. Así es. Entonces, ¿nos vemos en el 7? Por supuesto. En un próximo programa. Gracias. Chao, chao. 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 La verdad que estoy muy contento de haber obtenido el primer puesto en este caso. La verdad que tengo que felicitar al otro emprendedor que tiene muy buen proyecto también. Pero bueno, pilas para adelante y muchas gracias por haberme elegido ganador.